¡Buenos días! Hoy en Explorando los Números, tu hijo o hija va a descomponer números hasta el 50 utilizando objetos, dibujos y números. Para esta actividad necesitaremos un cuaderno, un lápiz y un conjunto de 50 porotos, botones o bien otros elementos a tu alcance. Para esto, invita a tu hijo o hija a ubicarse en un lugar cómodo y silencioso. Apóyalo cada vez que sea necesario y felicítalo por su trabajo. Vean juntos lo que sigue del vídeo y conversen de lo que tendrá que hacer. ¡Hola! El día de hoy vas a descomponer números hasta el 50 utilizando objetos, dibujos y números. Para esto sigue los siguientes pasos. Primero, selecciona un número menor a 50 y cuenta los elementos que lo representan. Por ejemplo, si elijo el número 15, entonces cuento 15 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 15. Segundo, separa el conjunto de 15 elementos en dos grupos. Por ejemplo, el primer grupo quedó con 6 elementos y el segundo grupo quedó con 9 elementos. Tercero, dibuja con círculos la representación que acabas de obtener en un diagrama, como éste. Finalmente, representa con números la descomposición, como se muestra en la imagen. Pero, ¿el número 15 solo se puede descomponer con el 6 y el 9? ¡No! Entonces veamos otros ejemplos de cómo descomponer el número 15. Por ejemplo, 5 y 10, 14 y 1, 3 y 12. Ahora, utilizando los pasos anteriores, te invito a buscar cuatro maneras distintas de descomponer los números. 21, 37 y 48. 8, 29, 39. ¡Gracias! ¡Gracias!